Muy buenas noches, Darío Estrada, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está usted? Buenas noches, señor José. Perfectamente. Tú estás exactamente en Venezuela. En Venezuela. Sí. En la tierra de Gracia. En la tierra de Gracia, que últimamente está un poco castigada, por no decir mucho. Sí, mira, quería dar una introducción a un prólogo, por decirlo así de esta manera, de lo que, y esto para nuestros amigos de España, ¿verdad? Y de Europa, de habla hispana, de nuestra madre patria, que nos ha dejado una gran herencia en cultura, educación y una lengua universal, lo que fue el imperio más grande del mundo, ¿verdad? Y digo esto no por alabar a España, sino porque desde que inició la revolución bolivariana, se ha, este, han tratado, y lo han hecho, hasta culturalmente, de borrar nuestra ley hispana. Y digo esto, y lo voy a colocar un gran ejemplo. Después de nuestra guerra de independencia, y cuando los diplomáticos venezolanos fueron a España para que reconocieran, el imperio español reconociera a Venezuela como una república, enviaron a un general que fue en algún momento un general de insurgente para España. Y recuerdo que, o sea, eso es lo que dice la historia, que él estuvo hospedado en Madrid. Sí. Y uno, que fue un general español, muy jocosamente, le tocaba la puerta en la mañana. Le decía, buenos días, insurgente, ¿cómo amaneció? Y fue una forma muy jocosa. Es decir, que Venezuela y España, siempre, a pesar de que nos separamos, dejamos de ser una colonia, siempre fuimos, siempre fue el padre o el hijo que salió de su casa, por decirlo de esta manera. Este, que retó a su padre y se independizó. Exactamente esa visión la hemos tenido en Latinoamérica después de mucho tiempo. Y que ahora somos como que los enemigos. Y le digo esto porque yo estoy en una ciudad y hace, no creo que menos de 60 días, a un conquistador que se llamaba Juan de Villegas, le derrumbaron la estatua que estaba en una plaza, en un municipio, y le acaban de quitar el nombre a ese municipio, a esa parroquia, perdón, dentro del municipio, y se le acaban de quitar el nombre porque le tenían que colocar el nombre de una indígena. Es algo, han querido borrar la historia. Han querido borrar de lo que fue Venezuela antes de la Revolución Bolivariana. Mira, Joseph, en Latinoamérica, en los años 80, Latinoamérica era un gran país, ¿verdad?, por decirlo así, donde Chile vivía una horrenda dictadura, donde Argentina vivía una horrenda dictadura, donde Brasil estaba en un colapso económico después del boom de los 60 y 70, donde Perú estaba en una crisis enorme y llena de terrorismo y que ni los bancos internacionales le querían prestar dinero, donde Ecuador con una dictadura también, donde Colombia, un país descuartizado por las guerrillas y el narcotráfico, y el único país que tenía una democracia estable, que es receptor de migrantes, es el único país de América Latina que recibió a los judíos, cuando los llamaban barcos, los que le dijo un presidente que le dijo, esos son los barcos de la esperanza, que ni siquiera los americanos, después de la noche los cristales rotos, en Europa, los barcos de judíos ni siquiera los americanos los aceptaron, y esos barcos desembarcaron en el puerto de Puerto Cabello y en La Guaira. Entonces, en esa época, en los 80, Venezuela era el único país que tenía una industria petrolera internacional, una industria petrolera muy manejable y con una democracia estable. Eso era Venezuela, un país que reciente, y un país que tendría cualquier tipo de problemas como cualquier país del mundo, en unas condiciones normales. Ellos han querido borrar esta historia. Chávez se montó en el poder por un golpe de Estado. Chávez es un criminal y inició esta revolución junto con los cubanos, que los tenemos en todas partes aquí en Venezuela. Venezuela está plagada de cubanos y han querido borrar nuestra historia y nuestra herencia, tanto hispana como latinoamericana. Bueno, yo sé. Y a mí ha situado. Pero eso que después cambió, ahora mismo, Latinoamérica está en un punto muy complicado. Los países que me has dicho están todos en un hay. Porque fíjate cómo está Bolivia, fíjate cómo está Nicaragua, o sea, parece que el sistema o el proyecto venezolano se vuelve a expandir por Latinoamérica. A eso voy. Venezuela es un país que en plena revolución de los años de 2005 y hasta el 2010, 2011, hubo un super país económico mega gigantesco. Al país le entraron cientos de miles de millones de dólares. Podían pagar la duestra de unas 200 veces, y no la pagaron. Y dieron prestado a China una cantidad de 50.000 millones de dólares que no se sabe dónde están. Mira, si hoy existiera una segunda guerra mundial, por decirlo así, y que Europa quedara devastada, con el 10% de lo que Venezuela agarró, recogió en dinero por petróleo, fue lo que se inició cuando la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Europa con el Frank Marshall, Estados Unidos. ¿Qué ha hecho con este dinero? Aparte de robárselo, ir sembrando en América Latina su proyecto bolivariano. El proyecto bolivariano no existe, el proyecto es un proyecto cubano. Y esto que está sucediendo en Latinoamérica es una copia de aquel pensamiento de Fidel Castro de sembrar pequeños vietnans en América Latina para quitarle el ojo a Cuba y tenerle dolores de cabeza a los americanos. Simplemente es eso. Es una historia continuada, repetida. O sea, cierra un ciclo y lo volvieron a repetir. En el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales, hay muchas críticas sobre él, porque cerraron las elecciones. Pero pudo haber pasado como un presidente indígena, ¿verdad?, que entregó el poder de manera pacífica y que cambió parte de su país. Le digo yo esto porque yo estuve en Perú, un año y medio, y le di cuenta que en Perú todavía hay racismo. Venezuela nunca ha sufrido de ese trauma que es el racismo. Claro, en niveles muy bajos, pero no existe en Perú. Se dice que en Bolivia es un poco más. Y ese presidente de sendencia indígena, ¿verdad?, había hecho cambios positivos a nivel económico, una amplitud en las mejoras sociales, y pudo haber pasado por ello. El problema es subsidiado también por los petroleros venezolanos. A Bolivia se le entregaron miles de millones de dólares para que el presidente Evo Morales construyera su pequeña revolución en Bolivia. Ahora bien, ¿qué hizo? Hay una empresa que se llama Smartmatic, ¿verdad?, que ha plagado a América Latina de automatización de las elecciones. Y acaba de pasar a ir en Bolivia. Se acaban de robar las elecciones Evo Morales y automáticamente el pueblo reaccionó, gracias a Dios, ¿verdad?, y lo depusieron. ¿Qué hay manifestaciones? ¿Qué hay desórdenes? Yo acabo de ver hacer una cantidad de imágenes de la Fuerza Armada prácticamente está colocando orden. En orden hay que restablecerlo. En el caso de Chile, yo en algún momento te lo dije en una entrevista, ¿cómo los pueblos tienen derecho a manifestarse por cualquier situación? Porque tú podrás decir, bueno, Europa, Alemania, que es prácticamente el país en Europa que tiene una punta tecnológica, pasa cualquier situación donde la sociedad se siente incómoda y salen a manifestar. Eso empezó muy bien con el grupo de Bahia de estudiantes. El problema es ¿quién está hoy financiando estos destrozos? Prácticamente están destruyendo un país, yo sé. O sea, los incendios han quemado todo. El llegar y saquear una iglesia, yo pienso que sea la religión que sea, pero sobre todo la católica, porque una de nuestras agencias hispanas es nuestra religión católica. y quemarlas y destruir una iglesia, esto es simplemente los comunistas. El Partido Comunista de Chile, junto con el dinero que le entrega Venezuela y los cubanos, han conseguido cubanos. En el caso de Bolivia, una cantidad de cubanos y venezolanos con pacas de dinero guardadas en bolsos, repartiéndolo a los manifestantes para que vayan a manifestar. O sea, eso no es una manifestación. Eso es algo que nos están pagando para vandalizar. Y está ocurriendo hoy en Chile. O sea, lo que podría ser una situación pacífica de una sociedad, estos grupos de izquierda, porque lamentablemente la izquierda latinoamericana es subversiva. No quieren nada democrático. Ellos quieren entrar al poder a la fuerza y con violencia. Esto está demostrado desde los 70, desde los 60, que se iniciaron las guerrillas en Venezuela y en Venezuela, gracias a Dios, en aquel momento se acabó y con la invasión de Churumucuto, los cubanos intentaron invadir a Venezuela hasta la guerrilla de las FARC y el NGN actualmente. Lo que estamos viendo en Chile es una guerrilla urbana y que el presidente en su momento no pudo dar un discurso positivo, sino que dijo estamos en guerra. Le dijo a la sociedad que era su enemigo y lamentablemente la sociedad que quería algo pacífico al decirte que tú eres su enemigo porque estamos en guerra dentro de la violencia y está apoyando estos grupos pagados. Esto es pagado, esto sin nadie, yo no creo que un estudiante hoy, ¿verdad? lo he visto en Venezuela por otros motivos porque el Estado es el que genera la violencia, pero que diga yo hoy que quemaron una iglesia, saquearon una farmacia, en un país que la gente ya sí puede comer, esto es simplemente generar un caos, un caos inducido y es importado en el caso de Chile. Sí, sí. Y además... Lo que pasó en Ecuador indudablemente fue así también. Correa, junto con sus lacayos, por decirlo de esta manera, con sus socios que están todavía dentro de Ecuador, intentaron lo mismo gracias a Dios que hasta hoy se han bajado las plasmas. los ánimos en ese sentido, los indígenas se pudieron reunir con el presidente, los representantes indígenas y hoy volvió a la normalidad. Pero lo que está corriente en Chile solamente, mira, los panfletos del Partido Comunista diciendo no hay comunismo, salgamos a manifestar, esto es una sociedad civil. La sociedad civil, sabemos que la sociedad civil está en partidos políticos, está en la vida política del país, pero esté financiado. Uno tiene, o sea, lo que empezó, podría decir positivamente, como un grupo de muchachos, de jóvenes que no querían pagar el metro porque de verdad era caro, porque lo que queremos saber es que los precios son de España, pero ganan como si tuvieran un tercio de lo que gana en España. Entonces, para una persona, el común, el chileno de a pie, le cambian la perspectiva. Chile tiene una cantidad de impuestos, de una vida es costosa, que pagan bien, sí, pero pagan bien, tú no puedes tener los estándares calidad de vida de Europa ganando sueldos de un tercio de lo que se gana en Europa. Entonces, la gente le cambió la perspectiva a la sociedad y empezó un buenismo, una manifestación de jóvenes, no querían pagar el metro, el grupo se llamaba Evade, yo te lo comenté así, creo que así, pero hoy esto, esto es una guerrilla urbana, esto no tiene otro nombre que guerrilla urbana, no tienen una metrallada en la mano, pero pareciera que estuvieran un caterpila, porque están destruyendo absolutamente todo. Síganos, yo sé. Sí, pero, claro, eso tú supongo que lo achacas a la expansión ideológica de lo que es el sistema cubano, yo no sé si eso quiere decir lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI o lo que se ha llamado el foro de Sao Paulo. Por supuesto, mira, el foro de Sao Paulo, esto tiene un solo nombre, esto se llama Fidel Castro, el legado del Fidel Castro ¿cuál era? Expandir su revolución en América Latina, por eso mandó el chico de Varado Libia, que lo terminó asesinando según la historia negra, por decirlo así, lo hemos contado, es que él mismo lo entregó, entre comillas. Pero, el producto de Fidel Castro era expandir su revolución en toda América Latina y me logró, le explico, a Miriam, porque esto que está pasando en estos países latinoamericanos tiene injerencia cubana, financiada, porque esto es lo mismo que pasó cuando Cuba invade al África, ajá, él colocaba el personal, pero la Unión Soviética colocaba el armamento y todo lo demás, pero era una guerra, en esta casa, en este caso es una guerra ideológica, en este sentido, Venezuela aporta el dinero a pesar de la mega gigante y la crisis económica que hay y ellos convocan su inteligencia, sus servicios de inteligencia, sus agentes cubanos. Y es evidente, evidente porque hay pruebas. En el caso de Bolivia arrestaron a unos cubanos que cuando les quitaron su identificación eran de la Embajada de Cuba. Eran acreditados a la Embajada de Cuba. En la Embajada de Cuba, estas personas las consiguieron con bolsos enteramente llenos de dinero. o sea, mochila, no sé cómo se diría en España. Mochila, 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 mochila. Ajá, sí, bolsos de escuelas, sí, bolsos de escuelas de universidad repletos de dinero. ¿Qué hace un cubano acreditado? ¿Verdad? Hay una Embajada con un bolso de dinero en medio de una manifestación. Por repartir, comprar, repartir. Y esto se lo entiendan muy bien las personas que están en España. Porque creen que no, tampoco es que los cubanos son Jane Bones que andan con un sistema señores, sí, sí lo han hecho. Y lo están haciendo. Y lo hicieron en Venezuela, y lo hicieron en Colombia. porque últimamente había manifestaciones de izquierda de las universidades adquiriendo hace destrozos. El presidente no hace unos días atrás tomó con los batallones Bogotá y otros allí y terminó supuestamente como manera de y digo supuestamente porque el título es como muy bonito yo vi las imágenes y los videos que aparecen de que tomando unos distritos o unas parroquias no sé cómo se diría ya dentro de Bogotá tomándolas por el ejército supuestamente para patrillaje conversar con la gente pero en realidad se están preparando para estas manifestaciones que les quieren que les quieren inducir. Sí, sí. Es que además en Colombia todos tenemos derecho al reclamo. Sí. Pero digo en Colombia en Colombia el mismo momento que hubo las elecciones en Bolivia o en Argentina hubo elecciones municipales en Colombia y la mayoría de ciudades grandes se pasaron a la izquierda radical o sea a partidos que da toda la sensación de que siguen la misma filosofía de Venezuela Bolivia etcétera etcétera con lo cual porque a mí lo que me han asegurado gente que no sé si es verdad es que Maduro y el que decida se han dado cuenta que como la intervención podía venir de Colombia el objetivo prioritario es desestabilizar Colombia para que Colombia no pueda actuar sobre Venezuela y entonces de una manera supongo que es regar de dinero los candidatos radicales para que copen las ciudades y a partir de ahí trasladas tu revolución a Colombia y neutralizas la posible la posible entrada de tropas colombianas en ayuda humanitaria a lo que es Venezuela bueno mira fíjate esto en el caso de Venezuela en el caso de Venezuela es que ya están aplicando lo mismo que aplicó Fidel Castro en 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 los 70 y 80 cuando 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 se iniciaron las guerras en Centroamérica ¿verdad? crear pequeños Vietnam por decirlo así en en América Latina para quitarle la visión ahora bien ¿qué está haciendo Maduro? lo mismo Maduro está junto con los cubanos mira son las fuerzas armadas venezolanas los grupos de inteligencia venezolana no su mentalidad o una cuestión económica ¿cómo te digo? el ánimo de las fuerzas armadas venezolanas está por eso ellos saben es más yo no sé mira yo fui a una a un pequeño bodega y no sé cómo se diría en el canro quisiera que me lo entendieran bien donde venden una tienda de abarrotes pequeña y estaba una muchacha uniformada tropa y ella me pregunta mira señor usted no ha visto para limpiar los zapatos las botas el de tú y yo le digo le digo no, no lo he visto entonces yo le dije ay yo tuve un tío hace muchos años que estuvo entonces ¿por qué no le colocas como 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 una vela y yo quiera mejor el brige y nos colocamos a conversar en esa conversación yo le digo ¿por qué estamos así? y ella mira al suelo y me dijo mire o hay mucha cobarde y me dijo bueno señor sí y y fue una y era una muchacha joven estaba hablando de una mujer de 22 entreta ella me dijo yo me dijo de verdad este estamos muy yo le dije no, sí es que yo sé porque a mí me han contado que los cuarteles no salen a correr a pesar alrededor de los cuarteles porque no los mismos o sea las tropas los muchachos se desmayan porque con el problema médico de la comida ¿sabes? que no comen bien eso es verdad señor eso no es mentira sí intenta hablar más despacio porque ahora se te oye muy mal entonces ¿qué es lo que pasa? que resumiéndote que los militares venezolanos ellos no se quieren en una confrontación esto es más se dice y se dice en el sentido de que con un nivel de desgracidad bastante mayor no quiero decir que tengo la prueba en la mano que muchas de las que pasan cuando hay manifestaciones públicas en Venezuela que la Guardia Nacional y las manifestaciones son muy fuentes la Guardia Nacional busca a civiles ¿busca a? grupos colectivos busca ¿verdad? a grupos colectivos grupos colectivos que no son paramilitares que están a las órdenes de la revolución bolivariana ¿verdad? los uniformes de Guardia Nacional y los coloca junto con ellos a combatir a los manifestantes en un momento dado Darío se habló de que se habían vaciado cárceles para darles esa función a expresidiarios ¿eso es verdad? mira te tengo un ejemplo si es verdad de por sí es porque mira tú ves un militarista o sea su hasta el parar su forma el comportamiento su su forma ¿cómo se dice? el porte el porte la pinta sí exactamente el porte el porte si lo si lo ven si ve a una persona civil que fue militar o fue policía o fue de alguna fuerza de seguridad ¿verdad? tú te das cuenta que tú dices en Venezuela se le dice así este tiene pinta de policía o de militar con la pinta que carga no es la pinta del vestido sino el parar de la persona ahora bien tú ves a estas personas en las manifestaciones y tú ves que no hay un orden la cara se le ve que son personas malvivientes son civiles que les colocan sí se nos está yendo el tiempo y a mí me gustaría que explicaras un poco porque yo antes te he presentado pero no cuando he empezado a hablar contigo porque tú perteneces a un grupo de resistencia que es la resistencia trinitaria o trinitarias entonces eso de grupos de resistencia ¿qué es? para que nos entendamos en España porque eso sí que no es aquí no es conocido los grupos de resistencia ok los grupos de resistencia en el país en Venezuela nacieron junto con las manifestaciones de los estudiantes sí que es un grupo de resistencia en sí ¿verdad? es que son civiles de distintas edades y de distintas posiciones políticas pero que están dentro de lo que llamamos la oposición que estamos opuestos a esta dictadura el objetivo el objetivo es el que todos queremos prácticamente en este país derrocar al gobierno de Colombia de manera pacífica ¿verdad? sí bajo el texto bajo el texto de lo que podemos decir de soberanía civil ¿verdad? no vayas a trabajar no no vayas ¿sabes? un volcón tanto económico de vías de todo pero de manera pacífica ¿entiendes? cerrar las calles algo y en Venezuela se le llamó guarimba eso es un nombre indígena que significa que es como cerrar un territorio para protegerse en Venezuela al principio fue que estos grupos nosotros como sociedad civil nos reuníamos y empezamos primero con manifestaciones extremadamente pacíficas con lo que se llama con pancata panfletos cuando la policía o la guardia nacional anteriormente era mucho la guardia nacional llegaba llegaba lanzando bombas lagrimógenas y perdigones perdigones con la escopeta una bala que es de goma no es letal pero deja unas heridas unas quemadas horribles por cierto darío tendríamos que resumir porque además nos hemos pasado de tiempo entonces eso ahora mismo está esto que me has explicado que yo creo que se entiende es la manera que tiene la sociedad civil en Venezuela de intentar dar pues diríamos conseguir que el régimen de Maduro pase a la historia pero supongo que os dais cuenta que con eso solo no basta no se necesita la puerta del político y fíjate que si se puede el problema es que el político venezolano la sociedad civil sobrepasó las expectativas de la oposición venezolana la oposición venezolana quería negociar y fíjate que el aspecto de la dictadura de la democracia lo dice claramente no negociar hasta que el dictador prácticamente caiga vale lo tenemos que dejar aquí Darío pero ha quedado muy claro como seguimos en contacto al menos por whatsapp ya seguiremos ya me seguirás teniendo el día un abrazo un abrazo buenas noches Darío